Hola a todos, hoy hay un video de subirnos de copa, arena 9 si podemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Wow, bien. Gracias. 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 Es decir, ya tiene una legendaria. Tiene tres legendarias. Tronco, la princesa, se meterió. Vamos. Princesa contra princesa. ¿Vieron? ¡Pallé! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! Me tumba la bendita casita. ¡Ay, no, no, no! ¡Fuck you! ¡He tumbó en mi casa! La torre me la tumbó y me pica. Me tumbó la puta torre. Me tumbó la torre. Aquí, en este no puedo pedir. Se pone el... Este sí es el crack. Me pone la princesa. Me pone la princesa. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Nisiquiera! ¡Nisiquiera! Le dijo que me toque la casa. ¡Faz! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ah! ¡A nivel nueve! ¡Ah, ah, chinito! ¡Ah, ah! Te mando bien la casa, ¿te moces? ¡Ay, Dios! ¡Ah, sí! ¡Te tumbo la torre! Aquí viene el maculé truco, bueno, y maldito sí, bueno. No, 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 empate. No, 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 empate. No, 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 empate. Bien, bien, dos empates. Seguimos. No, no quiero pedir esta. En este cofre tiene que salir una legendaria. En esta parte tiene que salir un cofre legendario. Gracias. 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 Para que siga jugando Clash Royale.